Buenas noches, vamos a verificar el proceso de matrícula para los estudiantes del centro infantil Una vez que ya hemos logrado el acceso al proceso de matrícula tenemos la información de los documentos necesarios para la matrícula Es el primer punto que debemos revisar, se nos va a desplegar toda la información del proceso de matrícula Este proceso lo vamos a iniciar completando el formulario de matrícula que se encuentra en primer lugar Ingresamos al formulario, debemos tener toda la información necesaria de nuestro hijo y información de nosotros como factura de consumo eléctrico, cédulas de los estudiantes y padres, datos médicos Este proceso toma aproximadamente 60 minutos Una vez que hemos completado el formulario de matrícula, nos llegará por correo electrónico tres documentos que son el formulario ministerial la hoja de datos de EDC y el contrato de matrícula En la parte inferior tenemos control de documentos tanto para estudiantes antiguos como para estudiantes nuevos Esta hoja nos permitirá poder llevar un control de todos los documentos que tenemos que llevar el día de la matrícula para que no nos falte absolutamente ninguno Tanto para estudiantes antiguos como para estudiantes nuevos Debemos imprimir los cinco documentos que se encuentran a continuación numerados de número 1 al número 5 Entonces, damos clic por ejemplo en políticas de facturación y podemos mandarlo directamente a imprimir o podemos también descargar el documento para luego imprimirlo Debemos leer las políticas y luego completar los datos y firmarlos Estos cinco documentos también forman parte del proceso de matrículas Para quienes no han leído todavía el código de convivencia se encuentra en la parte inferior al igual que el botón de pago tanto para el banco de Pichincha como para ProduBanco Si tienen alguna inquietud sobre el proceso de matrículas pueden comunicarse a la dirección de correo sistemas.gkg.edu.es Muchas gracias